Si no huele, se me va rápido si no huele, se me va lo bien si no huele, se me va lo bien si no huele, se me va lo que es que sigo huelgo, si tu no huele. Oye, cuidado, esto no cuesta dos kilos. Oye, yo no, oye, tú me trajas los dientes, esa pesta boca. Oye, la próxima vez que tú me vuelves a decir a mi carbita rico al frente de todo el mundo, te busco nada, ¿eh? ¿Con qué si yo no dije nada? ¿Que qué? Hazme el favor y callate, que te suene. O tiene el tesorante podrido, o no se lavo logrado. Oye, no me toques. Oye, te toco si me das la lana. A ver, tú te salvas aquello largo mío, veis, dos croqueticas por la mañanita, si no te reviento. ¿Deja la lana si tú no ibas a hacer nada? Ni más que volar a hacer, eh. Oye, vejícate yo, tremenda leña. Loco, ¿cuántas veces yo voy a tener que repetirte eso? Oye, no te pongas fulano. Sígueme jodiendo que te voy a amarrar el caballo, le saco un moco y te lo pego en el ojo. ¿Quién le prestó el microondas al aire? De eso que tú me robaste la billetera. El cero, que yo no me la robé. Que va el cero, ni que va el cero. La billetera. Bueno, ¿tabes loco? Que yo vi que tú la cogiste. Si no vuelves, se me va la vida, si no vuelves. Se me van los días, si no vuelves. Se me van las noches, si no vuelves. Si tú no vuelves, si no vuelves.